Y mira gente vaya hermosa Para hacer este turrón Ay perdón, este flan de turrón Súper fácil, vamos a necesitar Normalmente Tendríamos que utilizar 5 huevos XL Pero yo los tengo L Y he puesto uno más 2, 4, 6 Pues si los traéis grandes Los ponéis de De la talla L Tengo por aquí 150 gramos de azúcar Tengo 350 gramos De turrón de cacahuete Tengo medio litro de leche Y tengo caramelo de este, si no tenéis caramelo Lo hacéis vosotros Y mirad que cosa tan fácil, mirad Yo voy a utilizar este vaso jarra triturador Y lo primero que voy a hacer Es, quitamos la tapa Y le echamos el medio litro de leche ¿Veis? Yo se ha quitado solo La tapa pequeñita de arriba Y vamos ya a enchufar la batidora Y le vamos poniendo Los trozos de De turrón También se podría hacer Con el tenedor Y luego pasarle con la máquina A la batidora de brazo De toda la vida Pues yo lo he hecho así Con esta máquina La verdad que no queda Ningún grumito Ni nada Y le voy echando Todo el turrón así Poco a poco Y una vez que tenemos ya El turrón todo incorporado Le vamos a echar Le echo el azúcar Y le voy a echar los huevos De uno en uno ¿Veis? Para que se vaya mezclando Todo su... Miradlo, vamos a parar ya Y lo podríamos hacer De dos maneras Lo podríamos hacer En moldes individuales O lo podríamos hacer En moldes Como este Que os voy a enseñar ahora Moldes de este largo Yo lo voy a utilizar De este largo ¿Veis? Voy a coger el caramelo Y lo voy a distribuir A ver Que se distribuya Por todos los lados ¿Veis? Así luego Esto cuando se calienta Pues se va expandiendo Por todos los lados ¿Veis? Así De esta manera Con uno va a ser suficiente Porque este es un Es un flan bastante dulzor Y si le pongo dos Creo que nos vamos a acceder De esta manera Y directamente Vamos a volcar ya El flan Por aquí Y lo vamos a poner Al baño María Durante más o menos Una media hora Al horno Con el fuego Por arriba Y por abajo ¿Veis? Lo vertemos todo Por aquí Que salga Un señor flan ¿Veis? Estos vasos Ayudan mucho A que no quede Ningún grumito Ni nada Así que nada Nos vamos a ir Para el horno Querida gente Me armos Acabo de poner Esto Con agua ardiendo Para el baño María Que cubra un par de dedos El molde ¿Veis? Así está bien Más o menos Si no vamos a poner más Porque si no Se podría Desbordar Así que nada Nos vamos al horno Durante una media hora Al fuego Por arriba Y por abajo Mirad Gente más hermosa Acabo de sacar Hace unos 20 minutos El El flan de turrón Está completamente cuajado Pero todavía está Bastante calentito No mucho Lo pueden coger Y todo Pero vamos a esperar Durante Una media hora Por esto Que esté bien Bien frío Y lo vamos a desmoldar Gente más hermosa Mirad Esto ha sido el resultado final Lleva ya enfriando Unas 3 horas Por ahí Vamos a pasarle El cuchillo Por aquí Por los bordes Hasta abajo del todo ¿Veis? Así Nos aseguramos Mirad Una vez Pasamos por el cuchillo Lo movemos así un poquito Y si vemos Vemos que baila Es que ya está Así que nada Vamos a poner El plato aquí encima Y con un movimiento rápido Le damos la vuelta Para que no se nos derrame Todo el caramelo Una, dos ¿Veis? Y así Mirad El resultado final Lo movemos un poquito Ah, mucho No pasa nada Luz manchado Bueno gente Este ha sido El resultado final De este Flan De Flan ¿Qué es este flan? Gente madre hermosa Ayúdame por favor Ayúdame De turrón Ahora Espero que os haya gustado Mirad que fácil Que rápido De aquí se pueden sacar De No sé Ocho porciones De personas normales Y personas que no son tan normales Como nosotros Cinco Si os ha gustado Decídmelo Si lo conocíais Decídmelo Si tenéis alguna variante Decídmelo Y como siempre Saja O raja Vamos a cortar un cachito Aunque ya habíamos despedido Para que lo veáis Mirad 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 Estáis viendo vosotros Antes que yo Voy a ver Guau Qué rico Probadlo Gente más hermosa Que lo que os enseña Antonio Al poder Son cosas ricas Yo también te quiero Sí Aquí